¿La razón por la que Sakira considera que la película de Barbie es castrante? La cantante confesó que sus hijos y ella odiaron la cinta protagonizada por Margot Rovie. En el 2023, Greta Herwig estrenó una de las películas más taquilleras del año y que además fue bien recibida por la crítica y audiencia, nos referimos a Barbie. La cinta protagonizada por Margot Rovie y Ryan Gosling rápidamente se convirtió en una de los filmes que más dieron de que hablar por sus mensajes feministas. Aunque el largometraje fue del agrado de muchas personas, existen otras más que opinan todo lo contrario, pues incluso Sakira ya ha declarado que la película no fue de su agrado. Durante una entrevista se le preguntó a la colombiana acerca de sus opiniones de Barbie, donde ella recalcó que está parcialmente de acuerdo con su mensaje. «Mis hijos lo odiaron completamente. Sentían que era castrante. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos, al tiempo que respetan a las mujeres», dijo la intérprete de Puntería. Además añadió que ella piensa que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro, ya que ambos se complementan y es algo que no se debe perder. Todo lo mencionado fue debido al mensaje de empoderamiento femenino que transmite la cinta, que a pesar de recibir mucho apoyo, también fue criticado por otros, ya que, de acuerdo a algunos espectadores, se retrataba al hombre como alguien incompetente. ¿Tú qué opinas?